¡Hola John! Bienvenido a Panorama de Colombia. Gracias, gracias. ¿Eres uno de los chicos malos de esta nueva temporada? ¿Podrías describirnos a tu personaje de Punisher? Sí, sabes, yo no creo que lo podamos encajar en bueno o malo a mi personaje. De Punisher es un tipo que ha atravesado por muchas situaciones dramáticas, muchas tragedias y creo que su misión es personal, encontrar a la gente que mató a su familia. Bueno o malo, eso realmente no importa. ¿Tuviste alguna preparación especial para tu personaje? Sí, claro. The Punisher es un soldado, una clase muy especializada de soldado. Entonces, el entrenamiento es vitalmente importante. Yo siempre he practicado deportes en el colegio, la universidad, aunque las peleas son muy específicas en la serie. Así que tenemos una preparación para lograr esas escenas de pelea. ¿Realizaste tú mismo las escenas de pelea o usaste un doble? Ah, nosotros trabajamos en equipo. Hay escenas tan especializadas y de tanta calidad que a veces las hago yo o a veces con ayuda de otros. Pero siempre las decidimos en equipo. ¿Por qué debemos ver esta segunda temporada? Porque es buena. Es maravillosa, ¿llena de sorpresas? La verdad no la he visto. Solo sé que la anterior temporada fue genial con este nuevo superhéroe y toda su historia humana. La historia nunca antes contada. Así que creo que esta va a ser una locura con toda esta parte oscura de los personajes. Por último, saluda a Colombia e invítalos a ver esta nueva temporada de Daredevil. Colombia, ¿cómo están? Soy John. Por favor, vean la segunda temporada de Daredevil. Mucho amor. Cuídense.